Yo de mi parte y de todos los habitantes de esta comunidad le agradezco al alcalde por esa gentileza que ha tenido de venir a arreglar la gestionaria del cementerio, que ya hace cuánto tiempo está esto como botada el cementerio, nosotros no podemos hacer nada por ello porque lo único son los que es el municipio que tiene que venir a arreglar y como él siempre ha estado dándonos la mano a esta comunidad yo le agradezco y le felicito a la vez que él siempre, siempre, aunque él no esté presente pero de todas maneras él está colaborando con nosotros. ¡Gracias!